Y dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego Y dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego de tu amor Sin tu fuego se apagó mi vida desde que tu amor no está Soy madera que ya no se enciende sin le faltar tu mirar Soy ceniza que es una tierra escogida, soy un viento más Y en la noche el arca mi grito te ayuda y se escuchará Y dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego Y dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego de tu amor A ver ustedes, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego Está bastante bien Pero yo creo, señoras mías, queridas Que esto puede mejorar En un tanto por cuanto Las veo como que están como para revolver la cartera ya Pero yo estoy seguro Que si se bajan un poco los corsés Se aflojan los brasier Como para tomar más aire Seguro que sale mil veces más fuerte A ver, vamos a ver ¿Dónde está la gente apretada y dónde está la gente floja? Dividamos la sala Esta es la línea Ustedes primero calladitas la boca ¿Ok? Absolutamente De aquí De acá De ahí Para allá Atención Abre esas manitos Bien fuerte ¿Estamos listos? Con toda la fuerza, ¿eh? Y dame fuego ¡Una! ¡Esa! 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 ¡Hijas del rigor! Ok, silencio mamitas ahora Está claro Se animan a destruirlos A ver si es cierto Con toda la fuerza, ¿eh? ¿Y arriba qué? ¡Va! Y dame fuego ¡Dame, dame! ¡Más fuerte! ¡Dame fuego! ¡Stop! Bien Es muy fácil de decidir esto Realmente De las dos partes Las mujeres con más Feeling Está de este lado ¡Bravo! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué no se bajaron Lo que yo les dije? Y se aflojaron Allá ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Bravo mamá! ¿A ustedes les parece Que le podemos dar Una chance más? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ustedes ya saben Lo que saben ¿Qué problema tienen? ¿Verdad? Muchachas ¿Aceptan una oportunidad más? ¿Sí o no? ¿Sí es cierto? ¡Abre esas manos! ¡Miren pie! ¡Vamos! ¡Arriba que las quiero ver! ¡A ver quiénes son! ¡Arriba todas las manos! ¡Arriba todas las manos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ya fuerte! ¿Y allá al medio qué? ¡Arriba mamá! ¡Arriba! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y dame fuego! ¡Y dame fuego! ¡Contéstenles ustedes! ¡A week! ¡Arriba de pie! ¡Vamos! ¡Y dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Y dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Y dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Todo junto! ¡Gracias!